Hola, soy Víctor Toscano y en este video voy a compartir contigo 7 tips para hablar en público que si los aplicas te van a ayudar a preparar correctamente una presentación de un tema enfrente de un auditorio y que todo salga perfectamente, que sea una presentación muy exitosa y te vaya muy bien. Hace poco un amigo me comentó que en su trabajo él está encargado de la parte técnica, pero a él normalmente no le toca realizar presentaciones en público, pero resulta que un día fueron a visitarlos de otra compañía para que les diera un tour por toda la parte de los servidores, de los servidores de esta parte técnica y cuando él pasó al frente se reunió con ellos y empezó a dirigir el tour, se puso muy nervioso, ellos iban detrás de él y él les iba explicando cada una de las partes de la empresa, de las partes técnicas y empezaba a sudar. Me comentó que cuando empieza a sudar es porque está nervioso, pero él se da cuenta que está sudando y luego se pregunta si los demás se dieron cuenta también de que estoy sudando y se pone aún más nervioso porque siente toda esa presión encima de él y empieza a temblar y la voz le tiembla, ya no puede explicar correctamente sus puntos de vista y todo porque no logra mantener ese control. Y cuando él me contó esto, yo me identifiqué con él porque a mí me pasaba lo mismo cuando yo daba una presentación de un tema en la universidad y qué es lo que pensé, bueno, si yo tuviera estos 7 tips que voy a compartir contigo en este video si yo los hubiera tenido en aquel momento y los hubiera seguido al pie de la letra esos nervios no me hubieran invadido, me hubiera sentido más tranquilo mucho más preparado para realizar esas presentaciones así que esos tips los compartí con él aquel día y hace poco me volvió a contactar y me dijo que ahora notó una gran diferencia cuando volvieron a visitarlo, el consejo técnico de aquella empresa notó que ya no se puso tan nervioso, se sintió más tranquilo y más seguro de sí mismo y esa es la meta, que tú te logres sentir más tranquilo y más seguro a la hora de estar transmitiendo un mensaje a unas personas y que todo te salga bien y que no sea una situación que te llene de angustia que no sea una situación que te llene de nervios que sea algo que te haga sentir satisfecho contigo mismo que estás haciendo las cosas bien y que eres capaz de hacerlo así que vamos a pasar al punto número uno que es, haz un plan infalible ¿qué significa planear? planear es visualizar desde un inicio el resultado final que quieres lograr de tu presentación, cómo quieres que sea cierra tus ojos, visualízalo, imagínate prepara, planea qué ropa vas a utilizar planea cómo lo vas a desarrollar y con todos tus sentidos, imagínate esa escena final de cómo va a ser tu presentación el tip número dos, encuentra la inspiración ¿qué significa esto? ya visualizaste ahora, vas a hacer una lluvia de ideas vas a hacer una recopilación de recursos historias, metáforas, ejemplos todo lo que te pueda ayudar a entregar ese mensaje el tip número tres, prepárate para la batalla ahora determina de qué manera tú vas a afrontar esa situación cuál va a ser tu apertura y cuál va a ser tu cierre con el cual vas a terminar de hablar esas dos herramientas son las más importantes para esa batalla que vas a emprender entonces vas a prepararte bien y visualiza de qué manera puedes empezar a hablar recopila también alguna pregunta yo lo que hago mucho es diseñar una pregunta que desde el inicio deja a las personas así como pensando esto realmente parece que va a estar muy interesante y en el cierre que realmente absorban tu mensaje y lleven a cabo ese llamado a la acción que tú les has entregado el tip número cuatro es organiza tus ideas yo te recomiendo que hagas lo que yo hago haz un mapa mental en el centro escribe tu idea central y empieza a conectar ideas a los lados ideas que se relacionen y de esta manera vas a terminar con cuatro tres o cuatro puntos principales puntos que van a ser la carne que van a ser el tema principal el contenido principal de tu tema y de esta manera va a ser mucho más fácil organizar tus ideas vas a tener en tu mente tan claro y tan desglosado el tema que vas a presentar que será muy fácil recordar para ti cada uno de esos puntos y abordarlos hacer transiciones entre cada uno de ellos a la hora de presentarlos vamos a pasar al tip número cinco que es practica y vuelve a practicar ya tienes diseñado tu tema ya tienes visualizado el resultado final ya tienes preparadas tus herramientas tus tu inspiración tu lluvia de ideas ya tienes también esos puntos principales que vas a tratar y ya estás preparado para la batalla con un inicio fuerte y un cierre fuerte así que ahora practica utiliza el espejo o utiliza una cámara de video o utiliza puedes pedirle a algún grupo de personas un grupo de amigos que se paren frente a ti y te digan cómo lo estás haciendo entonces te pones de pie y empiezas a realizar tu tema en base a los puntos principales que has determinado como si ya fueras situación real siéntete como si ya estuviera un público frente a ti y practica corrige tus errores y practica eso nos va a ayudar mucho al tip número seis que es donde hablamos de el control mantén el control de tus emociones no dejes que los nervios que la tensión o la presión te controlen tú controlalos a ellos y cómo lo puedes hacer enfócate en el mensaje central ese mensaje que tú definiste que yo quiero que las personas se queden con eso después de escucharme a medida que tu presentación vaya transcurriendo asegúrate de ese mensaje visualiza cómo las personas lo están absorbiendo y qué puedes hacer para hacer cambios en tu manera de expresarte para que realmente lo absorban si haces eso no te va a dar tiempo de estar nervioso ni de sentir tensión ni de ninguna otra otra de estas emociones negativas que cuando se apoderan de ti arruinan tu presentación por último el tip número siete es disfrútalo es un privilegio pararte al frente de unas personas entregar un mensaje y que ellos lo absorban y te agradezcan es realmente un privilegio algo que tienes que disfrutar porque es una experiencia extraordinaria es algo que si tú lo ves como un compromiso como una carga no lo vas a disfrutar y todo te va a salir mal en cambio si tú le hayas el lado positivo el lado agradable y disfrutas esa experiencia le encuentras el gusto créeme que no solamente te vas a sentir a gusto a la hora de estarlo haciendo sino que todo el proceso va a ser mucho más liviano para ti y cuando haces algo que te gusta cuando haces algo que realmente disfrutas créeme que tu éxito está garantizado así que eso es todo por este video te invito a que pongas en práctica estos siete tips que acabo de compartir contigo y que me cuentes aquí en los comentarios realmente crees que te van a servir estos tips quiero que en este momento me pongas un sí me van a ser de utilidad y que regreses a este video cuando los hayas aplicado para que me cuentes tu experiencia mi nombre es Víctor Toscano muchas gracias por ver este video espero que te sea de mucha utilidad y nos vemos la siguiente semana en mi próximo video podcast y Gracias por ver el video.